Yo quiero tener, tenerte para ti, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir Quiero tener, tenerte para mi, lo que no sabemos, la mamá me cubrir